Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Yo pienso que la problemática de las águilas y bueñas trae a preocupación en su fanaticada. No es justo que los directivos de las águilas y bueñas se comporten como niños. Yo como santiaguero nacido y criado y fanático de las águilas, reclamo por unas elecciones limpias y que la liga no tenga que intervenirla. Los fanáticos, lo que queremos es que las águilas gane, que traiga buenos peloteros. Luis Polonia, Miguel Gelo Diloné, Toni Peña, Winston, Chilote y Hienas, la familia Sánchez Correa, Juventud, Juanchi Sánchez, empantalónate. Tú eres, junto a tu familia, los mayores inversionistas de las águilas. Pon en alto el nombre de tu papá. Tu familia circula por sus venas la sangre de las águilas y bueñas. No es justo que Santiago, el Cibao, el país, los aguiluchos, nos veamos en la necesidad que la problemática de la directiva de los socios se refleje en el terreno de juego. Juanchi Sánchez, Juventud, mi amigo y hermano, que amo esa familia. Que su papá decía que yo era su hijo. Juan Sánchez Correa, mayor inversionista de las águilas. Tienen que asumir su rol, convocar a elección y defender la dignidad de su padre. Nosotros lo que queremos es que las águilas sean campeón y que hagan un buen espectáculo en el terreno de juego. Y al final, la problemática de la directiva y las oficinas se refleja en el terreno de juego. Juanchi Sánchez, asume, aunque sea lo último que haga por tu familia y por las águilas. Es justo. Te lo pide la fanaticada de las águilas. Un aguilucho mil por mil. Y un aguilucho de chiquitito. Y un hijo de Santiago. Yo pienso que no es justo el enfrentamiento de la directiva de las águilas. Así piensa. Frédéric Martínez, el pachá.